Que tiene el embrujo de la noche, que despierta los sentidos Las historias van de la cabeza al corazón Somos superhéroes capaces de volar sobre las montañas Pero llega el amanecer y no dejamos de soñar 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 Las montañas marcan el relieve del cielo A solas yo me quedo Con mis recuerdos La mañana se ilumina Con los rayos del sol De soñar 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 De volar De volar